Bueno gente, estamos acá, vamos a reaccionar, solitario, siglo, IDS, no sé qué significa, ya me lo dirán ustedes. Oh, solitario, te amo, Lugo. ¡Qué puto te macho! Un profano que perforo tus tímpanos con hondas de realidad hasta que te sientas violado y aún así no habrás cobrado más dignidad en tu vida, dado que conocer la verdad es un mal necesario. ¿Cómo negar que soy el autor más elevado? ¿Cómo sostenerte siquiera que soy humano? Si bajo esta superioridad lingüística tus ídolos más venerados quedan sepultados. Insensatos corroboran su necedad al sentenciar la ausencia de sentido que hallan en mis obras. Y es que es normal que sus sentidos se obnubilen y balbucen semejante crimen con cerca de su herencia. Precisarían diez vidas para entender mi muerte si en cada una viviesen doscientos años. Y aún así su ineptitud les llevaría a acusarme de robarle letras al mismo diablo. Apuesto que los que hace años se reían, ahora palidecerían hasta lucir su test nivea. No tengo ego, solo razón en los labios. Traigo la voz de los afónicos de pánico. Tal vez no haya logrado nada. Por aquellos que no ven diferencia entre hacer historia y tener fago. Ningún genio se apreció. Buah. Buah. Buah, amigo. Buah. Cada uno fuera de su tumba, da mi muerte y años y me comerán la polla. No redacto mis pensares en un libro, vas a ser el último filósofo salió del siglo. Los tiempos cambian, no soy la nueva versión de nada, soy la versión mejorada. Las palabras de este loco doblan la cordura de cualquiera de esos necios con espíritu de hormiga. Cuyo único fin en la vida es seguir una fila y apoyar de forma irracional reglas establecidas. No respeto a los respetuosos y me cae mal la gente que se lleva bien con todo el mundo. Respeto al que le falta cuando expresa su opinión. Al odiado que no piensa cambiar para complaceros. Adiós las tradiciones y las modas. Allá donde la masa avanza está la dirección equivocada. Asesinan su conciencia sin escrúpulos. Prefieren dejar de ser individuos para ser parte del grupo. Nunca sufrirán lo que es pensar por uno mismo. Regarios por comodidad que temen superar su instinto. Por más que ponga la verdad delante de ellos, es inútil quitar vendas a sujetos. Si es otra obra nueva y vuestro orgullo se retuerta de dolor. Viéndose tan superado antes de mero trastornado. Cuida infame escritura, injuria que es un simple don. Tratando de hacer ilusión de la altitud a la que me hallo. Esta obra maestra solo será superada. Cuando yo componga una segunda para destronarla. Mientras tanto guarden con pudor sus pobres letras. Pues yo vengo a ser Dios en esta tierra de profetas. Perdonen por mi ego quienes mi virtud la ofenda. No puedo parar de estar loco con este tema. Pero como hacerles creer en algo que no se demuestra. Es mi obligación y mi deber abrir la celda a la bestia. Y permitir que devore a los que lideran. Ahora súbete a mi barco de demencia. Toma mi mano muerta y disfruta de las pistas. Esta oscuridad veraz y lúcida. Asómate y contempla la tormenta. Observa como los valores quedan al tirar de un hilo. Derrumbados palpilares que ensordecen con su ruido. Pediendo en la medida en que te den paso al vacío. Revelando tras de sí un abismo frío. Yo ondeaba mi benevolencia hace unos años. Hasta que la amputaron. La vida me enseñó. Que solo un niño ve malo lo malo. Y dejé de ser un santo cuando me cansé de cargar con el alo. Y dejé de ser un santo cuando me cansé de cargar con el alo. Una limpieza total de la cabeza. De este tipo. O sea, raza con todo. Me encantó. Me encantó este tema. Dios mío. Este tipo me deja loco cada vez que lo escucho. Te juro. Es una sensación increíble. Los pensamientos que me hacen tener. Dejen su like, gente. Suscríbanse. Ya saben. Comenten ahí. El tema es solitario si quieren más de él. Bueno. Por último tendrán mi tema en la descripción. Si querés pasar a escuchar algo mío. Ve. Y recuerda. Si estás acá. Es porque el rap nos unió. Yo.